Tú, yo, la luna y el sol Ella, él, la rosa y yo clavel Primavera, la esfera, verano, la mano Otoño, un retoño, el invierno, un infierno Eso es el amor, sí señor Dame un beso, a darme un beso, a darme un beso Si 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 si, dammi un beso Dammi un beso, dammi un beso Si 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 si, dammi un beso Dammi un beso, dammi un beso Si 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 si, damme, damme Bramelo con tu amor Si señor Tu, yo, la luna Y eso, ella, él, la rosa y yo clave Primavera, la espera, verano, la mano Otoño, un retoño, el invierno, un infierno Eso es el amor, sí señor Susi 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 Tú, yo, la luna y el sol Ella, él, la rosa y el clave Primavera, la estrella Verano, la mano Otoño, un retoño El invierno, un invierno Eso es el amor Sí, señor La margarita con C. Romero C. Romero Se llama Margarita con C. Romero La margarita con C. Romero Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Cultivo una rosa blanca En julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca El corazón con que vivo Que ardor ni oruga Cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Con los pobres de la tierra Guantanamera Quiero yo mi suerte echar Guantanamera Con los pobres de la tierra Guantanamera Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Música Sin nombre yo sé de un pesar profundo Entre las penas sin nombre La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera No me pongas en el oscuro A morir como un traidor Hoy en los viejos rumberos no me pongas en el oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol, te lo digo yo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera En la camina lejana En una calle cualquiera En el monte, en el llano En una esquina habanera Te entrego mi inspiración Grande como una pradera Tu que escuchas mi canción Say with me, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira 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 ¡Suscríbete al canal!